Puro brinco bien viejo, maquillaje viejo, peluca vieja, asunto Bailo como mujer, hablo como mujer, parezco mujer, pero soy hombre le entras bebé El rostro de mujer, la cuerpa de mujer, huelo a mujer Pero soy hombre le entras bebé, mira perra, ya escuché todo lo que andas ladrando de mí Y ahora que estamos frente a frente, asunto Para eso me gustabas pobre perra, asunto Asunto ¡Hable! ¡Hable, hable, hable, hable! ¡Hable, hable, hable!